Hola muñecos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien el día de hoy. Yo soy Gladys, para los que no me conocen, y subido no todas las semanitas. Oigan, el día de hoy estoy muy feliz, súper feliz, porque por fin les traigo esta reseña, bueno, sí, demo, básicamente, de toda la colección de los Extra Time Mate, Gladys, ¿qué pasa? Extra Time Mate de Saison, y es que tiene rato que les enseñé que había comprado de esta colección completita, pero a veces no tenemos el tiempo, o no nos damos el tiempo, porque siempre las colecciones de labiales me encanta grabarlas, pero yo sé que me llevan mucho tiempo, porque es probar labial por labial, en serio ahorita me arden los labios, de quitarme todos los tonos y así, pero es algo que me encanta hacer, y que sé que es muy útil para muchas de ustedes el ver los tonos ya puestos, así que sin más, o antes de darles mi opinión acerca de la fórmula, los voy a dejar con todos los tonos para que los vean y se den una entretenida, así que vayan por su café, y aquí se los dejo. ¡Gracias! 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 de hecho es uno de mis favoritos, de hecho aparte como que mis favoritos de toda la colección para decirles al final no sé, no es obligación verdad, pero pues si ya vamos a echar el chismo pues se los he hecho completo, les voy a decir mis favoritos, el burgundy siempre va a ser un tono que me encante en cualquier línea, ya me di cuenta que el tono así burgundy en los que se secan, en los que no se secan, en los que están cremosos, todos me encanta y no sé, ustedes saben que yo amo los tonos así como que dark, oscuros, intensos, rojos, me encantan, entonces este es uno de mis favoritos, son varios, así que no me podía, como en una tercera parte de la colección es mi favorita, así que pues ni modo, lo siento, el nude caramel mate está súper bonito, no lo había conocido bien, queda como un color así como camello, ay está hermoso, también me encantó estos dos tonos, el violet mate y el deep olive mate, el verde y este morado intenso y no porque sean colores que yo vaya a usar, no creo que los vuelva a usar, la verdad, o alguna ocasión que me dé la gana, la verdad, pero la razón por la que me encantan y que son de mis favoritos es porque me encanta cuando una línea, cuando una marca de maquillaje es tan divertida y es tan incluyente, y me refiero incluyente porque hay muchas personas a las que nos encantan los tonos locos, los tonos divertidos y no todas las marcas lo hacen, entonces esto me encanta, que sean incluyentes, que sean tan divertidos, es una marca tan variada, entonces estos verdecitos, este morado tan intenso, me encanta que lo tenga esta línea de Saison, así que yo siempre voy a aplaudir, es una marca que tengan una línea tan amplia, sí. Otros de mis favoritos son el fuchsia mate y el vulva mate, fuchsia mate es un rosa súper lindo, yo casi no soy fan de los rosas, de hecho casi nunca me van a ver con labiales rosas, pero hay algunos rosas o muy fuchsia o muy oscurito esa rosa y eso me encanta, entonces este es como de los oscuritos, es el fuchsia mate como les dije, me acuerdo que en la línea pasada me acabé el fuchsia mate, hace como tres años, cuando era el envase grisecito, me acabé ese tono, y el vulva con mate se me hace un tono como muy chicle, muy adolescente, muy juvenil, entonces me encantó, ya voy a acabar, bueno, me canto, yo sé que ustedes quieren saber. Otro de mis favoritos me encanta ese labiales que, no sé, oye, ¿soy muy dark o soy muy fuchsia? Pierdete, o sea, este es el hot pink mate, es un fuchsia precioso, ustedes lo vieron en el video, es demasiado fosforescente, así como que, ay, no te vayas a perder, y esto entrando febrero, marzo, digo, cada quien se los pone cuando quiere, yo siempre soy como de, póntelo cuando quieran, no importa la temporada, pero este en particular sí me gusta ponérmelo mucho en primavera, como que, ay, me da mucha alegría, y sentir el calorcito, y todo eso, ustedes saben que yo soy de Sonora, al norte de México, entonces a mí como que este clima de frío, pues me encanta la navidad, pero no me encanta el frío, yo soy mucho de sol, quiero sol, quiero calor, entonces me pone feliz. Bueno, hablo mucho, ya lo saben, así es que quien caiga en este canal, oigan, lo siento, si no te gustan los videos que, wiri, wiri, wira, why, que quieren al grano, este canal no es nada de eso. El otro tono que me encanta es el pink punch mate, es un rosa, fíjense, es más claro, pero es como un rosa coralito, no sé, como más, más inusual, no es tan común, entonces por eso me gustó mucho, y los últimos dos favoritos, no manches, ¿cuánto me extraje de favoritos? 5, 8, 9, como 11, el otro favorito es el deep red mate, me encantan los rojos forever and ever, es un rojo como fuertecito, como guindita, entonces me gusta mucho, y el último favorito es el blue mate, este es un rojo sangre, como su nombre lo indica, muy, muy oscuro, de hecho ahorita me lo hubiera puesto, pero como ando más en tonalidades moradas y así, pues lo dejé para otra ocasión, pero también me encantó, y este como que, ay, no me puedo morir con el puesto, y si, oigan, a ver, vamos a ver, ahora si es lo que nos truje, chencha, lo que, lo que queremos saber de la fórmula, es una fórmula que me encanta, ya dicho, ya se los he dicho en otros videos, creo que tengo otro video con los de strata y mate, no recuerdo, o si eran poquitos tonos, pero es una fórmula muy cremosita, se siente como mantequilla cuando lo pones, se desliza súper fácil, y no te reseca, son labiales mate, pero que no secan, hay mucha gente que se confunde, y esto se los he comentado en otras ocasiones, que creen que los labiales mate son los que se secan, todos los labiales mate se secan, no, hay labiales mate que son cremosos como este, pero no hay un brillo, o sea, si se fijan, es como, pues es mate, no hay un brillo, pero no son secos, bien, transfieren, esa es otra cosa que quiero platicarles, transfieren, transfieren bastante, o sea, el beso se pintó ahí prácticamente todo, y con mucha intensidad, entonces no es un labial que no vaya a transferir, que si tomas agua, que si comes, no vas a dejar residuos en el objeto, en los cubiertos y todo eso, si vas a dejar, pero es algo muy curioso, es que a lo largo del día, a lo largo del tiempo, o de las horas, es como que tu labio lo va absorbiendo un poquito, entonces sigue siendo cremosito, sigue siendo hidratante, pero ya no es tan transferible, ya no es tan cremoso como al inicio, como ahorita que me lo acabo de poner, es un poco difícil de explicar, solamente quien que ha probado la fórmula, pues me va a entender, pero sí, son labiales hidratantes, cremositos, muy agradables de traer, no te resecan para nada, pero a la vez te duran mucho y tu labio va absorbiendo un poco ese pigmento, esa cremosidad, pero aún así no se secan, o sea, es menos cremoso que al principio, pero no son secos, ya no voy a darle más vueltas porque los voy a enredar más. Híjole, es que yo hablo de labiales y de fórmulas y esto y parece que yo tengo un laboratorio y que soy creadora de todas las fórmulas del mundo porque me encanta, ustedes saben que me encantan los labiales y como que probar las fórmulas y que este es cremoso, pero este no es tan cremoso, entonces es diferente. Y bueno, son labiales que tienen una duración, se puede decir que larga duración, duran aproximadamente unas seis horas en el día, lo cual se me hace muy razonable, muy bien, que puedes retocar al rato si lo quieres más intenso, pero no son labiales que puedes durar una jornada de doce horas sin retocártelo, pero tampoco son labiales que en una hora se te van a quedar. Entonces, a mí esta fórmula la verdad me gusta mucho, sobre todo en invierno, que los labiales se resecan más naturalmente por el frío y yo estoy consciente que no a toda la gente le va a gustar esto, a mucha gente le encanta la fórmula que secan mate, que no transfieren para nada, pero a mí la verdad es que me gusta mucho, como que me hace descansar de la otra fórmula de usarla, de venir usando tanto tiempo, esto me da un respiro mis labios como que los hace sentir vivos otra vez, cremositos con vida, y pues nada, me encanta esta fórmula y se las súper recomiendo, si te gustan los labiales hidratantes que a la vez te duren, si te gustan los secos ni los conozcas, no, ahí quédate. El precio de estos labiales varía, porque siempre los precios de catálogo va a variar en cada campaña, pero andan, los puedes encontrar desde oferta de 50, 60 pesos, o sea, desde 2 dólares y medio a 3 dólares, hasta 100 pesos, 90 más o menos, 90 pesos, unos 4 dólares y medio, es lo más caro que lo puedes encontrar, que aún así no es caro, bueno, para mí no, depende del bolsillo que alguien vea, pero conociendo tantas labiales, no siento que sean unos labiales costosos para la buena calidad que tienen. Y sí, esto ha sido todo por el video de hoy, de verdad espero que les haya gustado mucho, que se han entretenido un ratote aquí conmigo, que hayan agarrado ideas, que hayan apuntado qué tonos quieren, cuéntenme en los comentarios Gladys, porque te vi, porque vi los tonos ya puestos, quiero estos tonos, quiero este, este y este, me encanta leerlas, me encanta echar el chisme con ustedes y saber que les ayudo, aunque sea un poquito, o que por lo menos les ayudo a pasar un ratito agradable. Por aquí te dejo mi Instagram, mi página de Facebook, por si quieres seguirme, estoy muy activa por allí, y recuerda que he subido no todas las semanitas. Yo soy Gladys, nos vemos en el próximo video, y recuerda que lo que tú des es pan, que Dios te lo dé al triple. Bye.